Buenos días, ánimo. El día de hoy vamos a presentar a ustedes los avances del programa Sembrando Vida. Es uno de los programas más importantes del gobierno dirigido a rescatar el campo, apoyar a los productores del campo, significa producción, significa empleos, significa arraigar a los campesinos a sus lugares de origen, significa mejorar, proteger el medio ambiente, reconstruir el tejido social. En fin, como su nombre lo indica, es Sembrar Vida. Y el día de hoy vamos a evaluar resultados de este programa. María Luisa Albores, la secretaria de Bienestar y Javier May van a estar exponiendo sobre este programa, que se conozca, que sepan muchos campesinos, productores, que se va a ampliar este programa. En la actualidad, como se va a saber ahora, está incluyendo la siembra de 500 mil hectáreas y están trabajando alrededor de 200 mil sembradores. El año próximo se amplía al doble, vamos a llegar a un millón de hectáreas con 400 mil sembradores. Es el programa de creación de empleos más grande del país, posiblemente en la historia de México, no sólo en el campo, sino nunca, considero, en un año se haya logrado contratar a 200 mil trabajadores en un programa. Y sin duda es el mejor programa en su género en el mundo, el Sembrando Vida. Entonces, vamos a escuchar a María Luisa Albores sobre este programa. Buenos días. Con su permiso, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Quisiera comentarles que el día de ayer, 8 de octubre, cumplimos un año de haber presentado lo que era el Sembrando Vida. Éramos gobierno en transición y nuestro presidente nos dio una tarea muy importante a la Secretaría de Bienestar. Quisiera comentar algo importante y decirles lo siguiente. La Secretaría de Bienestar se siente muy a gusto de albergar este programa, el programa Sembrando Vida. Es un programa que habla de reforestación y de restauración productiva, no está en Sembrando Vida. Es un programa que hablamos de producción, de producción para el bienestar. Hablamos de que vamos a tener cadenas de valor agregado en tres años y vamos a tener también fustes de árboles en 15, 20 o 25 años y tampoco está en Sader. Decirles que está en la Secretaría de Bienestar porque el corazón del programa son las personas y lo que buscamos y la misión que tiene este programa es generar el bienestar de las sembradoras y los sembradores. Si el sembrador y la sembradora está bien, su familia va a estar bien y si están bien las comunidades, las rancherías y los ejidos van a generar bienestar. Y en ese sentido quisiera compartirles un video y después del video serían ya los datos de los avances que vamos con nuestro programa. Adelante. Sembrando Vida impulsa la autonomía de la gente, generando empleos y fomentando el respeto al medio ambiente, al tiempo que rescata el valor de nuestros pueblos y fortalece a las familias campesinas, que son el pilar de las comunidades. Porque dije yo me voy a regresar porque tengo que estar con mi familia. La familia me necesita, ya tengo mis terrenos, ya tengo que cultivarlo. Este 2019, con el compromiso de 230.000 sembradores, más de 23.000 jóvenes construyendo el futuro, más de 2.200 técnicos sociales y productivos y 230 facilitadores, se ha motivado el retorno de los mexicanos a su lugar de origen y con sus familias. Yo soy oriundo y nativo de este pueblo, más llevaba tiempo fuera, entonces tenía que volver a mis raíces. Tenía aproximadamente 16 años que no sembraba una milpa. Impulsando el diálogo, el intercambio de saberes y la toma de decisiones desde lo colectivo, con la conformación de casi 10.000 comunidades de aprendizaje campesino, las y los productores están sembrando comunidad, construyendo relaciones desde el compañerismo y la solidaridad para impulsar la reconstrucción del tejido social. Para tomar algún acuerdo de alguna cooperación o de algún trabajo o de alguna actividad, primeramente todo se lleva a votación, todos juntos para que todos trabajemos parejos, por ejemplo mujeres y hombres, siempre tratamos de que los equipos de trabajo estén equilibrados. Con la siembra de 575 millones de plantas para 2019 y alternativas que promueven la agricultura orgánica, el programa de restauración productiva más grande del mundo está devolviendo la fertilidad a las tierras mexicanas y rescatando al campo de más de 30 años de abandono. Impulsa el programa a que nosotros como productores volvamos a trabajar el campo, pero lo trabajemos de una forma que no sea tan arcaica o de una manera evitar la rosa y quema, para que nuestros campos vuelvan a ser productivos y de una forma, digamos, pronto, a corto plazo. Y a los jóvenes se les está invitando a que se reúnan otra vez con sus raíces, que se enamoren de su pueblo. Sembrando Vida promueve la recuperación de los haberes y cultivos originarios, para asegurar la autosuficiencia alimentaria y la preservación de la vida, afianzando las raíces del bienestar para todas y todos los mexicanos. Desde el territorio y en el corazón de nuestra tierra, las campesinas y campesinos mexicanos están arando el camino de la Cuarta Transformación. A continuación me gustaría darles algunos datos que tenemos en el programa Sembrando Vida y que consideramos importante. Primero, es que este es un programa único en el mundo por su sentido social y escala espacial. No hay otro. Estamos hablando entre 2019 y 2020, tener un millón de hectáreas en esta reforestación, restauración productiva. Decirles que este primer año hemos logrado más de la mitad de la meta y se han registrado impactos positivos, estoy hablando en la esfera social, ambiental y económica. Estamos haciendo una regeneración de esto, del tejido social, de ecosistemas y también de economías locales. Sembrando Vida apuesta por la regeneración de los ejidos de las comunidades y de los territorios rurales. Esta es una nueva visión. Quisiera compartirles algunos datos que considero importantes. Esos son datos que presenta la FAO en 2018 respecto a lo que ve en el campo mexicano. Y en este sentido decía que las políticas para el campo en México se caracterizaba por lo siguiente, que había estrategias que apoyaban a los que más tienen y eran orientadas a proveer bienes privados individuales, que aumentan desigualdades regionales y entre productores. Contar con un excesivo número de programas que pulverizan la acción gubernamental. Había muchos programas y que tenían marcos legales y diseños sectoriales que no se articulaban en territorio. Había muchos programas pulverizados, podían estar en un mismo territorio, podrían ser de la misma dependencia, pero no tenían ninguna articulación. Comentarles que el centro del programa Sembrando Vida es la familia, la familia campesina, la unidad campesina. Y en este sentido es un modelo diferente y en ese modelo es la lógica campesina a la que nosotros estamos impulsando a través de nuestro programa. Vemos a la familia campesina como una reserva de valores morales y culturales, estamos en territorios donde recordar que después de 1917 nuestro país tuvo el reparto agrario más grande del mundo, y en ese sentido hacer un recordatorio. Nuestro país, en superficie, hablamos de 200 millones de hectáreas. De esos 200 millones de hectáreas en tierras ejidales y comunales hay un reparto de 106 millones de hectáreas, y en pequeña propiedad 70 millones. Estamos hablando que la propiedad social de la tierra en nuestro país es grande. Desafortunadamente hubieron cambios en 1992 y se quiso hacer un mercado de tierras, no se logró. ¿Y por qué comento esto? Porque el programa Sembrando Vida reestructura otra vez el tejido social. Este es el único programa de los programas integrales de bienestar que no va por un censo individual. Se trabaja a través del sujeto social y se visitaron a las asambleas, asambleas comunitarias, asambleas ejidales, las asambleas de las localidades, para dar a conocer cómo iba a funcionar el programa de trabajo Sembrando Vida. Comentar también que la unidad económica campesina es una unidad económica eficiente y eficaz. ¿Y por qué decimos eso? Eficiente y eficaz porque normalmente los insumos que han comprado los campesinos lo compran a precios elevados, lo compran caro, y normalmente sus productos los venden de manera a bajo precio. Decirles también que en el caso de los campesinos cuentan con poca o nula información. Hablo de información de mercado, de innovación tecnológica, de información del clima y de algunos factores que tienen que ver desde el uso de la parte ambiental. Y también pueden acceder a capital financiero si es que llegan a acceder, pero los intereses son muy altos. Entonces, en este sentido decimos nosotros que la unidad campesina, la familia campesina, es eficiente y eficaz porque ha logrado sobrevivir pese a esos embates y pese a ese ambiente que comentaba. Y pues son guardianes socioambientales del territorio rural. Comentar que donde están la mayor parte de la riqueza de la biodiversidad de nuestro país, también están la gente que trabaja con el campo y vamos a dar algunos datos. Comentarles que nuestro país tiene a nivel mundial el quinto lugar de biodiversidad en el planeta y el primer lugar en América. Algunos datos importantes que considero porque es de la Secretaría de Bienestar, donde está el programa Sembrando Vida. Vamos a dar el dato del estado de Chiapas. Chiapas, nos dice Coneval, que es el estado con mayor número de pobres. Chiapas es el estado a nivel de México que tiene la mayor biodiversidad, flor y fauna. Chiapas es el estado que alimenta con más agua y Chiapas es el estado que alimenta con mayor electrificación. También tiene el mayor número de reservas de la biosfera. ¿Por qué comento esto? Porque ha habido un sentido de injusticia social, un territorio rico con gente pobre. De eso se trata Sembrando Vida. Y decirles que tenemos esta triple meta y en esta triple meta nosotros pretendemos impulsar la regeneración del tejido social y comunitario y por eso impulsamos la metodología de comunidades de aprendizaje campesino, que es lo que pudimos ver en la explicación del video. Y decimos, nosotros tenemos que regenerar nuestros ecosistemas y la regeneración de los ecosistemas es a partir de la regeneración de nuestros suelos, promoviendo la restauración productiva con sistemas agroforestales. Algo importante. En sistemas agroforestales estamos planteando de acuerdo a la vocación que tiene el suelo, el clima y también la cultura de la gente, pero recordar que uno de los sistemas agroforestales que México brindó al mundo es el caso de la milpa. Y en ese sentido hablo de la milpa, el acompañamiento del maíz, del frijol, de la calabaza y otras plantas que se dan. Y recordar también que este es el alimento principal de las familias campesinas de México. ¿Por qué comento esto? Porque también, y lo pudimos ver en el video, antes se fomentaba o se hacía lo que es la milpa intinerante o la milpa caminante, la rosa tumbiquema. Nosotros ahora nos damos cuenta que la presión es mayor sobre la parte ambiental, hay más población. Y en este sentido lo que nosotros estamos impulsando es que en ese mismo espacio donde se va a estar sembrando milpa se puedan recuperar suelo a través de diferentes técnicas de agricultura orgánica. En eso estamos y ya empezamos. Y regenerar las fuentes de ingreso a través del modelo de economía social y solidaria. Y ya lo estamos viendo porque queremos generar economías locales. Plantearles un poquito nuestro modelo, la comunidad de aprendizaje campesino, y es una recuperación de estos saberes. Decirles que desde un inicio esta comunidad de aprendizaje campesino colabora en el establecimiento del vivero comunitario, de la biofábrica. Y con ello empezamos la iniciativa de lo que es la restauración productiva. También desde el inicio se forma una caja de ahorro. De hecho, en nuestro alineamiento se puede ver que el 10 por ciento se inicia con el ahorro. Creemos muy importante nosotros fomentar el ahorro desde un principio, por eso está planteado los alineamientos así de nuestro programa. Y en base a esto, para empezar a andar el camino de la economía social y solidaria, decirles que este espacio donde se da un diálogo de saberes y es necesario para lograr las metas sociales, productivas y ambientales del programa. Decirles que lo que nos estamos encontrando en esas comunidades de aprendizaje campesino es ese diálogo horizontal de saberes entre gente adulta, entre gente medianamente adulta y entre nuestros jóvenes y nuestras niñas y nuestros niños. Y decirles que cómo están conformadas las comunidades de aprendizaje campesino. Están formadas por 25 sembradoras, sembradores, están ahí ligados tres becarios y cada comunidad de aprendizaje campesino está siendo llevada a través del acompañamiento, formación, asistencia técnica de un binomio de técnicos, social y productivo. ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué perfiles tienen? Pueden ser antropólogos, biólogos, agrónomos de desarrollo social o promotores que hablen la lengua, pero que tengan muchos años de experiencia. Hablarles un poquito de qué es el sistema agroforestal. Aquí hacer un hincapié. El sistema agroforestal es un policultivo, o sea, hay varios árboles, no es un monocultivo, de los monocultivos que más se pueden conocer es el caso de la caña. Solo una especie. Nosotros retomamos también el conocimiento de las campesinas y de los campesinos y de los pueblos indígenas de nuestro país, donde siempre diversificaban y por un asunto de tener diferentes usos para el autoconsumo. Hablamos nosotros de que son policultivos, donde se intercalan árboles de especies de sombras, de plantas umbrófilas y cultivos anuales en una misma unidad de terreno. Recordar que la milpa se puede sembrar dependiendo del clima, a veces hasta dos temporadas en el mismo año. Y ofrecen impactos ambientales positivos. ¿Cuáles son los impactos ambientales positivos? Y eso sí se van a poder medir. La captura de carbono, la restauración del suelo y el incremento de la biodiversidad de flora y fauna. Y todo esto va a proveer a la familia de madera, de leña, de especies, de algunas frutas, de algunas hortalizas, de forraje, de granos, de flores de ornato, entre otros, los cuales pueden ser destinados para el autoconsumo o también para venta. La milpa regenerativa, la milpa intercalada con árboles, es un sistema agroforestal, el más preponderante de este programa, pero lo estamos intercalando con árboles frutales y con árboles maderables. Y en ese sentido, lo que estamos nosotros es revalorar el conocimiento que tienen nuestros pueblos campesinos. Hablo de lo que tradicionalmente se tienen, cafetales, vainillales que están ya por desaparecer, cacautales y muchas formas de sistemas agroforestales que nos vamos encontrando donde está Sembrando Vida. Y hablar un poquito de lo que es la economía social y solidaria, decirles que este es el modelo elegido en el programa para la gestión colectiva de los recursos a través de la organización. Y pues acá nos apegamos a valores que se ven todavía en el campo. Hablo de valores como el tequio, la faena, la mano vuelta. Y esta es la reconstrucción del tejido social. Decirles que el programa da el primer paso para fomentar la cultura del ahorro y propiciar así el empoderamiento, la verdadera inclusión financiera. La inclusión financiera no se da por una tarjeta, se da por poder tener acceso a lo que es dinero. Y en este sentido atendemos necesidades de las comunidades donde está el programa. La gestión colectiva de recursos está encaminada a lo siguiente, a dar valor agregado con cooperativas de producción y transformación. Eso lo vamos a ver en el tiempo. Y en el tiempo estoy diciendo porque ahora tenemos la milpa, en tres años tendremos ya algunas plantaciones ensayando, caso del café, del cacao, algunas especies y algunos frutales. Y pues también disminuir costos al tener cooperativas de consumo. E inclusión financiera real con cooperativas de ahorro y crédito para generar economías locales. Y algunos números de este primer año son los siguientes. Tenemos en el padrón actual de Sembrando Vida a 229 mil 91 sembradores registrados. Nuestra meta es 230 mil, esto significa que estamos en el 99.6 por ciento. Los sembradores tienen una tarjeta y cuenta bancaria propia. Decirles que uno de cada tres sembradores registrados es mujer. Queremos nosotros también hacer relevo generacional en el campo y también que las compañeras, las sembradoras, sean posesionarias de la tierra. Y en este sentido, estos son los datos en los estados que ya estamos trabajando. Este 2019, Campeche, la meta es 10 mil, tenemos 9 mil 974. Chiapas, 80 mil, tenemos 79 mil 751. En Durango, 10 mil, tenemos a 9 mil 984. En Puebla, 7 mil 200, tenemos 7 mil 161. Quintana Roo, 5 mil, tenemos a 4 mil 984. Tabasco, 60 mil, tenemos a 59 mil 816. Veracruz, la meta es 52 mil 800, tenemos a 52 mil 462. Y Yucatán, la meta es 55 mil, tenemos a 4 mil 959. Con esto hacemos una sumatoria y nos damos cuenta que en los ocho estados donde está Sembrando Vida tenemos el 99.6 por ciento de avance. Decirles que estamos trabajando ya con 25 pueblos originarios, que estamos trabajando en 575 mil hectáreas en los ocho estados mencionados y tenemos presencia en 362 municipios, en 4 mil ejidos, en 400 comunidades, tierra comunal y en más de tres mil localidades, pequeña propiedad. Estamos trabajando con estos pueblos originarios y eso nos da muchísimo gusto, porque tiene mayor índice de marginación. ¿En qué estamos en la siembra? Hoy les podemos decir que tenemos 400.46 mil hectáreas donde se han establecido tanto la milpa intercalada con árboles frutales, cultivos anuales y también sistemas agroforestales en un 70.4 por ciento. Eso es respecto a la meta que tenemos para este año. Decirles que tenemos 343.9 mil hectáreas, que son cultivos tradicionales y que forman parte de la cultura de las sembradoras y de los sembradores. Entonces, hablo de la milpa, con sus diferentes variantes. En ese sentido, estamos ya con los árboles forestales trabajando, sembrando. Y aquí también quería hacer hincapié en algo importante. Hoy daba el dato cuando nosotros nos pusimos a buscar con quién podíamos hacer convenio para tener plantas. Tenemos tres formas de tener nosotros la planta. Hablo de 575 millones de plantas que se requieren para sembrar 575 mil hectáreas. Hicimos un convenio con Sedena, estamos trabajando con ellos a través de 12 viveros, nos van a entregar 100 millones de plantas. Y decirles que el prendimiento más alto en campo lo traen los viveros de Sedena, un prendimiento del 64 por ciento. ¿Qué significa eso? Significa que de cada 100 plantas 64 pegaban, crecían. Y decirles que nos da mucho gusto darles un dato, y ese rato le damos a conocer a nuestro presidente, que de acuerdo a los datos que tenemos de esos 22.7 millones, tenemos un prendimiento del 96 por ciento. ¿Por qué se puede hacer tan alto ese prendimiento de que ya estén creciendo las plantas? Porque la gente, antes de que llegue la planta, está trazando, está ahoyando y está teniendo sus diferentes tipos de composta para en cuanto llegue la planta. Y eso nos hace tener el prendimiento más alto en la historia de la reforestación de este país. Y esto es en lo que vamos en la parte ya de las siembras, cómo estamos obteniendo las plantas. Podemos ver, hablaba de la parte de Sedena, pero también en el quehacer comunitario de las comunidades de aprendizaje campesino, se plantea tener cinco mil 754 viveros, dos viveros comunitarios. Y de estos decirles que nosotros ya hay instalados a través de las comunidades de aprendizaje campesino, pero con materiales locales, y eso nos da una lección. La gente está haciendo el trabajo que le corresponde, independientemente si hayan llegado insumos o materiales por parte de nosotros. Y en ese sentido, de los cinco mil 754 viveros que tenemos que tener, viveros comunitarios, hay ya en territorio cuatro mil 378. Estos ya se instalaron, están con materiales de las localidades, con materiales rústicos, pero ya están. Esto representa el 76 por ciento de avance y quienes ya iniciaron actividad, porque ya tienen almácigos y tienen las plantas, son tres mil 343. Con esto ya contamos con 30 millones de plantas de la gente que tiene estos viveros. Decirles que estimamos que cada vivero esté produciendo 50 mil plantas. Y aquí están los avances por estado. En el caso de los viveros militares, actualmente ya hemos recogido 8.2 millones de plantas entregadas a los sembradores, es ahí donde comentaba lo del prendimiento, que va al 96 por ciento, y que de los viveros que hemos retirado plantas es del vivero forestal de Balancán, de Tierra Blanca, Veracruz y Cárdenas, Tabasco. Y qué especies nos están sembrando en los viveros militares, principalmente forestales o maderables. Hemos retirado caoba, cedro rojo, cedro blanco y también macuilis. Y con Sedena para este año está planteado 100 millones de plantas que nos van a estar entregando hasta principios de diciembre. También estamos planteando, cuando la calidad sea buena, la compra de viveros comerciales, sobre todo frutales, y frutales que sean permitidos. Y en este caso estamos planteando 8 millones de plantas se están por comprar y ya estamos trabajando para la próxima semana 10 millones de plantas más. ¿Por qué para nosotros es prioritario ahorita lo de la planta? Recordarles que es la temporada de lluvias en México y por eso es importante sincronizar el que puedan estar llegando las plantas a las sembradoras y a los sembradores. ¿Qué cultivos vamos a estar trabajando? Pues vamos a estar trabajando lo siguiente. En las 575 mil hectáreas está programado tener un 40 por ciento de plantas agroindustriales. Cuando hablamos de agroindustriales, hablamos del café, del cacao, maguey, coco, otras especies. Hablamos de 157 millones, el 27 por ciento de los sistemas agroforestales será de plantas como cedro rojo, como caoba, macuilis, bojón blanco y otras especies. Y 135 millones, que es el 23 por ciento de los SAF, serán de frutales, algunos frutales como el caso de la guanábana, del plátano, de otras frutas tropicales. Y algunas especies importantes donde nuestro país consume mucho, pero no las producimos. El caso de la canela, somos uno de los países que más consume canela, pero no la producimos y tenemos suelos y climas aptos para producir canela. Entonces, es canela, pimienta, vainilla, laurel, orégano y otras especies, achiote. Y comentarles un poquito de lo que vamos con la parte de insumos y herramientas. Entonces, el día lunes se empezó ya en tener los CEDIS, los centros de distribución, donde se van a estar pudiendo entregar estos insumos. Queríamos nosotros que fuera una especie primero como lo que se está haciendo con Escuela Nuestra, no se pudo, se hicieron las adjudicaciones. Y en esas adjudicaciones pues entró las compañeras y los compañeros de Hacienda para poder hacer las adjudicaciones. Entonces, ahí tenemos la parte de estos CEDIS, donde se van a estar haciendo la distribución. Distribución de materiales y la lista de materiales que ven allá son materiales para tener las biofábricas y para tener los viveros comunitarios, insumos y herramientas. ¿Qué es lo valioso de nuestro programa y cuál es el compromiso del gobierno federal? Una, que las compañeras y los compañeros, por su trabajo en sus 2.5 hectáreas, no les falte mes a mes su recurso. En este sentido, es para que ellos puedan tener para los jornales e invertir su trabajo en su parcela. Estoy hablando de los cinco mil pesos mensuales, cuatro mil 500 pesos en efectivo en la cuenta bancaria que cada uno de ellos tiene y 500 pesos en ahorro, ahorro de ellos y para ellos. Y el otro compromiso fuerte es la asistencia técnica, la formación y el acompañamiento. Y en ese sentido, decirles que tenemos a 13 territoriales. Cada territorial se encarga, se va a encargar, a algunos todavía les falta completar territorio, de 50 mil hectáreas. Nos responde por 20 mil sembradores, nos responde por 200 técnicos y por 20 facilitadores. Actualmente, tenemos a 13 territoriales, de esos 13 territoriales, tres son compañeras. Tenemos a 229 facilitadores, de ellos 51 son mujeres. Tenemos a mil 140 técnicos productivos, ahí ya les había comentado, tiene el perfil agrónomos, biólogos, gente que nos apoye a todo lo que es las técnicas de la agricultura orgánica. Y técnicos sociales, aquí tenemos en mayoría mujeres, 47 por ciento, todavía no es mayoría, pero casi es equitativo. Aquí el perfil es antropología, servicio social, promotoras comunitarias. En total, tenemos 2 mil 285 técnicos. Es importante comentarles que un binomio de técnicos se encarga de 200 productores de ocho comunidades de aprendizaje campesino. Es un acompañamiento, asistencia técnica de manera muy personalizada. Y eso es lo que queremos en el programa, ese es el compromiso por seis años también. Bien, actualmente tenemos a becarios y estos becarios son de esos ejidos, de esas comunidades y de esas rancherías para poder hacer lo que es el relevo generacional. Tenemos a 23 mil 720 becarios vinculados. Estos becarios son de jóvenes construyendo el futuro y sus tutores son los técnicos, el social y el productivo. Y en ese sentido, decirles que tenemos con esto un avance del 86 por ciento. Aquí están los diferentes estados, los diferentes números y porcentajes de becarios que tenemos en el territorio. ¿Por qué el acompañamiento técnico es importante? Una, porque impulsa la propagación de plantas con genética adecuada en las diferentes regiones, basándose también en el conocimiento de la gente, por eso la importancia de la caca. Fomentamos la agricultura orgánica y en este caso hacemos muchas técnicas que tienen que ver con estos principios. Diseñamos y ponemos en funcionamiento los vivores comunitarios y las biofábricas. Es el primer planteamiento tener plantas, una buena planta para poder llevar y plantar. Capacitar a las compañeras y a los compañeros en podas de árboles, en manejo integrado de plagas, en enfermedades. Y diseñar estrategias para la reconstrucción del tejido social comunitario. Estamos ya realizando intercambio de conocimientos y experiencias para el establecimiento de sistemas agroforestales. Hablo de lo que es el trazo, de lo que es la apropiación de diferentes técnicas para nutrir a las plantas. Y pues fomentamos la economía social y solidaria a través de la integración comunitaria para hacer modelos de autogestión. Queremos que haya economía local en los lugares. Decirles que actualmente tenemos ya a nueve mil doscientas comunidades de aprendizaje campesino, que cada comunidad de aprendizaje campesino está estructurada, por lo que comentabas, 25 sembradores, por tres becarios, apoyados por un binomio de técnicos, pero también cada estructura de cada comunidad de aprendizaje campesino tiene sus representantes, tiene a su presidente, presidenta, su secretario, su tesorero, a su vocal, a quien hace el vocal de vigilancia. Y en este sentido es una forma de volver a revalorar el tejido social en los tejidos comunidades y rancherías. ¿Qué aspectos sociales creemos y consideramos importantes? Pues el aumento en el consumo de proteínas en las comunidades, muy importante. La confianza para volver a reunirse, a reconstruir, que por casos de violencia o por siembras ilícitas, es el caso de la zona de las Quebradas en Durango, la zona de Enervantes, volvemos a reconstruir el tejido social a partir de las CAC. Eso ya está sucediendo, está pasando. Y pues la reducción de la migración, las personas se quedan a trabajar sus tierras. Tenemos el caso de mucha gente, sobre todo el estado de Chiapas, el territorio cocingo, el territorio palenque, donde la gente se está quedando. Venía la tierra, pero no tenía cómo poder trabajar su tierra, o ya no está yendo a la zona de las riberas o a otros lugares. Y pues algunos aspectos productivos, con eso vamos a recuperar algunas especies nativas. Hablo sobre todo de zonas emblemáticas, caso de los manglares, comentarles algunos datos importantes. Sembrando vida está en los tuxtlas, los tuxtlas es parte de la reserva y tenemos a nueve mil sembradores. De acuerdo a los datos que nos da la gente de la biodiversidad, en este caso Conavio, la reserva de los tuxtlas maneja 46 plantas endémicas en árboles, no sólo en México, es alguna aportación que le hace México al mundo. Y de esas 46 plantas que están en México como árboles, 26 están en la zona de los tuxtlas, se vuelve prioritario e importante. Lo que nos da gusto es que en los viveros comunitarios lo que la gente está reproduciendo son esos tipos de árboles. Entonces, estamos aprovechando el conocimiento de la gente, pero también la fortaleza que tienen los suelos y los climas para propagar ese tipo de árboles endémicos. Y pues estamos en esa recuperación de saberes y respetos al adulto mayor, y eso ya lo podemos ver, a la gente en el campo se le respeta, pero ahora vuelve a haber más respeto porque hay una transferencia del conocimiento hacia los jóvenes y hacia los niños. Y el aprendizaje por parte de los jóvenes de las comunidades, pues quienes van a heredar la tierra. Antes no veían una fortaleza en quedarse en el campo, hoy ellos están a lo mejor con mayor conocimiento, a manera formal en la educación por las escuelas, pero no tenían una vinculación directa, ahora la están teniendo a partir de lo que es el programa Sembrando Vida. Y en el programa, este programa de restauración productiva social más grande del mundo, eso es importante recalcarlo y comentarlo, y pues con eso estamos recuperando no sólo México, sino el planeta, recuperando nuestro país, recuperando la patria y pues recuperando la esperanza de la gente, hablo de las campesinas y de los campesinos, que habían sido olvidados de nuestro país. Hoy vuelven a estar en el centro, vuelven a estar en el corazón de la Cuarta Transformación. Y algunos datos que consideramos importantes, que si sólo compactáramos lo que vamos y lo que ya estamos trabajando, las 575 mil hectáreas, pues estamos abarcando una superficie mayor que algunas entidades federativas, hablamos de Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes y Colima. Y pues eso es un regalo que México le está haciendo al mundo. Y pues seguimos avanzando y en este avance hablábamos de tener ocho estados, vamos a tener para el año que viene completar con 180 mil sembradoras y sembradoras más. Nuestro presidente ya comentó más de 200 mil sembradores, estamos hablando de 229 mil, casi 230 mil en 2019, pero con un empleo permanente. Y en este sentido, los estados que entran para el año siguiente, hay algunas ampliaciones y hay algunos estados nuevos. El caso de Chihuahua y Sinaloa completan lo que es el Triángulo Durado, es lo que ya estamos trabajando con Durango, Chihuahua, en la parte de Guadalupe y Calvo, que vamos a trabajar ahí tres regiones, que comentó nuestro presidente en la Asamblea, sería Acril y Huachúchil, y la parte de Badirehuato, Sinaloa. También entramos a Colima, a Guerrero también, ayer lo comentaba nuestro presidente, vamos a estar trabajando en 25 mil hectáreas con 10 mil sembradores y también es en algunas zonas donde se sembraban o se siembran enervantes. El caso de Hidalgo, la parte de la Huasteca, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, la parte de la Huasteca y Sinaloa, que comentaba. Entonces, en 2020 ampliamos con 180 mil sembradores más y completamos 410 mil empleos permanentes, lo que significa un millón 25 mil hectáreas de estar haciendo reforestación o restauración productiva. Y comentarles que no es sólo reforestar, no es sólo producir, pues es detener la degradación ambiental y social a través de un cambio de rumbo y es generar las condiciones para que el modelo continúe con su propia dinámica más allá del fin de este periodo de gobierno. Por eso hablamos del modelo de economía social y solidaria, por eso hablamos de la producción orgánica como una filosofía de vida en el campo. Y también comentarles en la cuestión económica, decirles que por cada territorio, un territorio de 50 mil hectáreas que hace rato les platicaba, tiene una inversión de recurso, que no es un gasto, es una inversión social, de 100 millones de pesos mensual. Y con eso ya podemos ver algunos cambios en la generación de economías locales en los lugares que estamos ubicados. Bueno, pues este es el programa. Quisimos que fuese así, amplio, extenso, en cuanto a su exposición, porque es un extraordinario programa. A lo mejor faltó la lámina del presupuesto. Este es el presupuesto de este año, 15 mil millones y se amplió a 23 mil millones de pesos. Y el año próximo 25 mil 131 millones de pesos. Yo quiero dar a conocer algunos datos, decirles que con esta inversión, que como lo decía María Luisa, no es gasto, estamos hablando de 400 mil empleos. El año próximo 25 mil millones, 400 mil empleos. Si apostamos solo a la industria, por ejemplo, a las maquiladoras, a la industria automotriz, a las plantas de autoparte, es una inversión mucho mayor, aunque sea privada. Si se trae una planta para producir automóviles en México, la inversión es mucho mayor. ¿Y cuántos empleos? 10 mil. Esto no quiere decir que vamos a abandonar la industria automotriz o de autopartes, no quiero que se malinterprete, vamos a seguir promoviendo la inversión extranjera para que se instalen plantas y se fortalezca la industria y se generen empleos. Pero tenemos que tomar en cuenta, y eso no lo consideraban anteriormente, que México tiene la fábrica más importante, que es el campo, el campo es la fábrica más importante del país, porque tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos el conocimiento ancestral. imagínense, por cientos, miles de años se cultiva la tierra, es un gran conocimiento acumulado que poseemos. ¿por qué abandonar el campo y por qué se tienen que ir a buscarse la vida los campesinos a otras partes y a sembrar allá del otro lado de la frontera si pueden hacerlo en sus comunidades? Es una paradoja, es una contradicción, tener recursos naturales, riquezas con pueblo pobre por el abandono, por la desatención al campo. Entonces, estamos regresando al campo, esto está ayudando mucho, es real lo que aquí planteó María Luisa, en el sentido de que ya se están quedando en sus comunidades, ya no están emigrando. en el caso del sureste, pues muchos tenían que irse a buscarse la vida a Quintana Roo, a Cancún, a la Ribera Maya, campesinos de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, incluso de Guerrero, de Veracruz, ahora hay esta opción, y otros a emigrar por necesidad a Estados Unidos. Entonces, este es un programa muy importante que genera mucho beneficio. hay también circulante, está llegando dinero abajo, esto se complementa con la llegada de las remesas y fortalece la economía popular y significa bienestar, además aporta mucho porque se está reforestando, se está sembrando muchos árboles maderables, frutales, es productivo y al mismo tiempo es ambiental, ecológico. Quiero decirles que toda la información que se necesite sobre el programa está a disposición. vamos a subir toda esta información al internet. Yo quiero hacerle un reconocimiento a María Luisa Alvores. ella es originaria de Ocosingo, Chiapas, y es ingeniero, agrónomo, en el lenguaje de la diversidad, ingeniera, agrónoma, con mucha experiencia en trabajo de campo. ¿Cuántos años llevas trabajando en comunidades? Veinte años. Veinte años. Formada en Chapingo. y por eso es la secretaria de Bienestar. Esto implica también un giro, ya no es estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo, que eso hacían en la anterior Secretaría de Desarrollo Social, programas electoreros, asistencialistas. Estas son actividades productivas. La anterior Secretaría de Desarrollo Social se convierte en la Secretaría del Bienestar, aunque ya se ha dicho, hay que repetirlo para que se entienda que es un cambio. Javier May es subsecretario de Bienestar, también con mucha experiencia en trabajo social. Dos veces presidente presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, es originario de Comalcalco, Tabasco, de la Perla, de la Chontalpa, y fue electo por mayoría senador de la República. de la República. ¿Con cuánto porcentaje ganaste? 90% de porcentaje. Llegó al Senado y le dije, Javier, tenemos un programa muy importante y desde luego que es interesante la labor legislativa, pero en vez de estar de senador, que reconozco que es una actividad importante, tenemos algo todavía más importante para la transformación de México, el que podamos llevar a la práctica estos programas. y le invité a participar y quedó un suplente, que también es muy bueno, y Javier está ayudándonos como subsecretario. En la transformación lo importante no son los cargos, sino el encargo ya no es qué nivel jerárquico tengo, sino cómo estoy contribuyendo para transformar. Ahora, la satisfacción que produce el estar dirigiendo, trabajando en un programa de esto no se obtiene pienso cuando hay sensibilidad social en ninguna otra actividad, en ningún otro cargo. de todas formas les agradecemos a ellos que están conduciendo este programa por los buenos resultados y a todo el equipo. Habían muchísimos agrónomos sin trabajo ocupados 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 en otras actividades. Ahora están teniendo trabajo en su profesión, en lo que les gusta y esto como se ha dicho es arraigar y que las nuevas generaciones no le pierdan el amor a la tierra. Muchos por necesidad tienen que emigrar, dedicarse a otras actividades, pero si hay trabajo en las comunidades, en los pueblos, pues se está fortaleciendo un sistema productivo, una actividad importantísima, la de producir la tierra, cultivar la tierra, pero además se fortalece una forma de vida sana, porque el que se va creando en una comunidad, en un pueblo con costumbres, con valores, la mayor parte de los pueblos de México afortunadamente no ha desaparecido la vida comunitaria, es una vida sana, no ha dominado el individualismo, existe el tequio, existe la ayuda mutua. Cuando se muere un pobre en una comunidad, todos cooperan para su entierro, para sus funerales, para el café del velorio, es hacer el bien sin mirar a quién existen esos valores. se abandona el campo, hay desintegración en las familias y se generan problemas. Entonces, esta es una forma de fortalecer una manera de vivir sana y con valores sociales, comunitarios. Por eso queríamos explicarles sobre este programa y cualquier duda, pregunta, estamos para contestar. ¿Tiene pensado en algún momento invitar a la iniciativa privada a este programa? Sabemos que hay muchas empresas que en sus acciones de responsabilidad social trabajan con comunidades en proyectos productivos de este tipo, reforestación, artesanías y diversos proyectos y en caso de invitarlos, no sé, ¿habría algún incentivo, no hablo monetario, sino algún incentivo de algún tipo a la iniciativa privada? Sí, ellos están ayudando, hay muchas organizaciones que están llevando a cabo acciones de apoyo a la actividad productiva y forestales, de protección al medio ambiente y en todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer. y además los convoco a que sigan trabajando con ese propósito. Aunque yo cuando hablo con los empresarios les digo que su actividad es muy importante y tiene una dimensión social. es que no 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 no